Siempre he escuchado las historias de gente que ha crecido en una plantación de tabaco en Nicaragua, y un empleado de la fábrica encuentra unos puros envueltos en hojas de tabaco. Pero, mi historia es diferente. No es una de las historias tradicionales, pero es mi historia. Cuando era niño, me gustaba jugar que formaba un puro como Buzzsaw. Fue ahí donde supe que me fascinaban los puros. Cuando tenía 20 años, vivía en el oeste. Un día estaba con unos amigos disfrutando de un tubo a Montecristo, no como los hechos a máquina que se encuentran en cualquier tienda. Era el primer puro fino que fumaba. Ahí decidí ir a casa y buscar la manera de entrar a la industria del tabaco. Empecé vendiendo puros en Halifax, Canadá, desde un kiosco humidor que construí. Trabajaba 13 horas al día, 7 días a la semana. Lo disfrutaba, pero era mucho trabajo, y menos fino que las fotos de tabaco aficionados, fumando con clase y súper bien vestidos. Después de muchos altos y bajos, y la ayuda de muchos amigos, me establecí en Halifax, con mi tienda de puros, Smoke on the Water. Desde el 2003, muchos de los mismos clientes nos visitan para socializar, reír y disfrutar de un buen puro. Empecé a obtener más conocimiento y aprender de muchos distribuidores y manufacturas en diferentes shows y expo. No solo me ayudaron a entender sobre la industria, pero también me empujaron a lograr mi sueño de crear mi propia línea de puros. Iba a ser muy costoso y complicado, y si quería ser exitoso, tenía que estar dispuesto a enfrentar el proceso con mucho trabajo y empezar desde cero, o otra vez. Así que, sabiendo todo eso, decidí hacerlo con toda mi entrega. Empecé viajando mucho a Miami. Trabajé con mucha gente especial, pero un día me presentaron a un hombre llamado Guillermo Peña, que tenía una fábrica de tabaco pequeña, pero muy bien organizada en Miami. Él tenía puros muy buenos. Nos hicimos amigos y decidimos desarrollar la línea Stulak, con la que siempre había soñado. Estamos muy contentos del progreso que hemos hecho juntos en tan corto tiempo, y continuaremos trabajando juntos por muchos años más. La gente me pregunta, Hey Paul, ¿cuál es el próximo paso? Seguiré haciendo lo que he estado haciendo, trabajando de una forma donde se respetan las tradiciones, pero también innovadora, llevando así mi línea a un nivel más alto. La línea de puros Paul Stulak se distribuye en Estados Unidos y también en muchos otros países del mundo. Mucha gente me escribe diciéndome que disfrutan mucho su experiencia al fumar uno de nuestros puros. Las historias que nos cuentan y los amigos que he hecho a través de la pasión mutua por las cosas finas, hace que mi trabajo se vea fácil. Es verdad, como los anuncios lo dicen, tal vez no tenga las historias de plantaciones tabacaleras o los 100 años de tradición, pero eso es lo que nos hace diferentes y lo que nos enorgullece.